¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video vamos a aprender algo bastante interesante, y es cómo instalar aplicaciones de Android en un computador. ¿Y cómo hacemos esto? A través de un emulador. ¿Qué es un emulador? Es una herramienta o es una aplicación que lo que hace es emularnos un sistema operativo Android a través de una herramienta o a través de una aplicación en el computador para que nosotros podamos instalar, podamos ejecutar, podamos hacer diferentes ajustes. Podríamos hacer también en un dispositivo móvil, que podríamos hacer en cualquier teléfono de la gama que sea. Entonces allí podemos probar y ejecutar múltiples aplicaciones, todos los ajustes que trae un teléfono en el computador, y así de pronto evitarnos el riesgo de que dañemos nuestro teléfono. Entonces, para evitar eso, simplemente vamos al computador, obtenemos las herramientas que a continuación vamos a ver, y podemos jugar con ellas. Entonces yo tengo dos aplicaciones que son excelentes las dos, sin duda alguna, pero que la una se complementa con la otra, cuyo nombre lo observamos acá en pantalla. Este es el nombre de la primera aplicación que le estoy mostrando, y el nombre de la segunda lo observamos también acá en la parte superior donde estoy señalando. Entonces estas aplicaciones las vamos a obtener de su sitio web original, vamos a buscar por el nombre, entonces simplemente copiamos el nombre tal como está acá, lo buscamos en nuestro navegador favorito, y de allí la vamos a obtener. Exactamente hacemos con la segunda, vamos a nuestro navegador favorito, y allí la buscamos, simplemente ponemos así como está acá, y vamos a obtenerla, la vamos a ejecutar en nuestro computador, y listo, la vamos a correr. Hay un inconveniente con esta aplicación, y es que posiblemente muchos equipos, es decir, muchos computadores no la van a poder ejecutar, o va a ser muy lenta, porque requiere de unos recursos más o menos medios para poder funcionar de manera adecuada. La primera aplicación tal vez no exija tanto, pero sí requiere ciertos recursos más o menos también medios para poder ejecutar ciertas aplicaciones. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, primero miramos si nuestro equipo, si nuestra PC lo soporta, y si no, entonces adquirir una con más recursos. Vamos entonces a mirar, por ejemplo, yo acá tengo este juego, que su movilidad y su jugabilidad es perfecta en esta aplicación, lo mismo sucede con la segunda aplicación, yo allí puedo ejecutar la misma aplicación, o otras aplicaciones que yo desee, de manera muy ágil, de manera eficiente, de manera eficaz, sin ningún inconveniente. Tal vez en esta aplicación los controles, y todo lo demás sea un poco diferente. Entonces, para nosotros obtener cualquier aplicación, simplemente vamos a la tienda, las dos herramientas tienen la tienda de Android, la que nosotros ya conocemos, si queremos ajustes, allí podemos encontrar exactamente lo que encontramos en un teléfono, todos los ajustes, donde yo puedo ir probando, trae también superusuario, podemos configurar diferentes opciones, y así evitar de pronto dañar nuestro teléfono, entonces probamos en un emulador, y si funciona perfectamente en un emulador, pues ahí sí aplicamos en nuestro dispositivo móvil. Lo mismo sucede acá, acá simplemente nos vamos a la parte de inicio, y aquí tenemos la tienda, donde también podemos encontrar, todas las aplicaciones disponibles en la tienda de Android, simplemente lo que hacemos es seleccionarla, instalarla, y la ejecutamos. De esta manera nosotros podemos instalar, cualquier aplicación de Android en nuestro computador, sin ningún inconveniente, y disfrutar de todas ellas. Nos vemos en un video nuevo, un saludo muy especial para todos ustedes, que Dios los bendiga.